El candidato al Consejo por el Partido Conservador, Daniel Cabrera, representante del sector de las Iglesias Evangélicas de Tuluá, se adhirió de manera oficial al candidato a la Alcaldía de Tuluá, Jorge Alberto Castaño. Bueno, representa una oportunidad en cabeza del pueblo cristiano de liderar un espacio de participación donde necesitamos representantes de reino, gente que no aparezca hoy, no aparezca ayer, gente que ya haya trabajado. Nosotros venimos trabajando en beneficio de la comunidad cristiana durante más de ocho años, beneficiando a los jóvenes del municipio como coordinador de juventudes, hice la mejor labor. Y lo doy gracias a Dios hoy porque contamos con el apoyo de más de ocho mil personas que lideran los pastores que hoy vienen a representarnos, como la Iglesia Pentecostal, la Cruzada Cristiana, Centro Misionero Betesda, y muchas iglesias más que representan y hacen parte hoy de esta colectividad que vino hoy a darnos ese apoyo. Es un orgullo para mí poder ser de nuevo ese representante de la comunidad cristiana y poder seguir siendo esa persona que sea luz en este espacio de gobierno. Vamos por ese consejo. ¿Por qué cree que la comunidad cristiana o esta comunidad cristiana que usted acaba de mencionar los apoya a usted y a Jorge Castaño de la Alcaldía, cuando también hay otro pastor que está aspirando precisamente a ese mismo cargo, a la Alcaldía del municipio de Tuluá? Bueno, nosotros deseamos éxitos, pero entendemos algo. En la política hay que hacer un recorrido, hay que trabajar, y esta administración ha trabajado por el beneficio de las comunidades cristianas, así lo hemos visto, lo hemos visto beneficiados en diferentes espacios. Y hoy, no yo, sino los pastores, vinieron a ratificar ese apoyo. Vinieron a decir, estamos, creemos en lo que está haciendo Jorge Castaño, y oramos y bendecimos a los demás procesos de participación ciudadana, a los pastores, a las demás personas que quieran lanzarse, que quieran postularse a un espacio como el Consejo o la Alcaldía, pero hoy los pastores hemos venido a ratificar el apoyo a Jorge Castaño. Estamos hablando de una candidatura de continuidad. ¿La adopción de la política pública en cuanto al tema de libertad religiosa fue una buena señal para ustedes? Claro que sí, pero necesitamos un acuerdo, más que un decreto. Y por eso vamos a estar allí en el Consejo, garantizando que las comunidades cristianas y las comunidades en general, en este caso a través de mí, Daniel Cabrera, tengan un apoyo y que las iglesias encuentren en nosotros eso que tal vez no hemos visto en las diferentes administraciones o a través de los concejales que están en este momento. Vamos a liderar los diferentes espacios de participación y estamos aquí diciendo que acá hay una buena representación de la Iglesia Cristiana, diciendo sí, vamos por ese Consejo y lo vamos a lograr. ¿Por qué apoyar a Jorge Castaño? Porque es una persona que nos ha demostrado, al igual que esta administración, de que sí se pueden hacer las cosas bien, de que sí se pueden hacer las cosas con criterio, mostrando, no hablando, no diciendo, y eso lo hemos visto en esta administración y también lo vamos a ver con Jorge Castaño. Es una, para nosotros es un motivo de orgullo que un joven esté liderando un espacio como este. La palabra de Dios dice que nadie tenga en poco tu juventud y nosotros por eso no tenemos en poco la juventud de un gran líder que se ha levantado en ese tiempo, al igual que nosotros, en creer que él va a ser el próximo alcalde del municipio de Tuluá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!